¡Viejos de las! ¡Viejos de las! ¡Viejos de las! ¡Uy! ¡David Pitbull! Y no sé quién más. Hoy jugaré también las 12 partidas con... Ayer no jugué 12 partidas con el Chico York. Ayer jugué las... Las... Las 6 últimas, creo. Sí. Chuchuchuchu. ¡Hola, Walter Kispe! Bienvenido, crack, al directo. ¿Cómo estás? ¡Uf! Este es un mal mapa para mi round. Mal, mal mapa. ¡Víctor, bienvenido! ¡Saludos, crack! Que estés en buena racha. Muchas gracias. Llega a Dragón Divino, por favor. ¡Uf! Dragón Divino, llegaré de acá a... A 8 años, crack. Así que si aún sigues viéndome de acá a 8 años... De acá a 8 años, seré Dragón Divino. A ver. No puedo tirar mi bala 2 sexual. Pero puedo tocar al Gato Fénix. A ver, esto va a quedar un poco mal, ¿ya? Ya. Le va a quedar un poco mal, pero bueno. Es que no puedo atacar la bala 2. Podría tirar una bala 2 y que choque aquí, ¿ya? O sea, acá y que caiga hacia el round. Podría. Pero también cabe la posibilidad de que no llegue. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 cuidado que esa nube casi sabe ser negra siempre. Andy Bradbello Carrera. Al clan acepto solo los días domingos. Los domingos son los días que acepto al clan. Es más que todo Para mantener en control Todo, porque si es que Empiezo a añadir a cualquiera Cualquier día, pues créeme que Que me va a ir de las manos El control del clan Ostras Estoy jodido, a ver, ya no tengo Quiero saber Si es por acá, esto se queda trancado Acá o se va por acá, no lo sé Al fénix tengo que joderlo Aunque no quiera Uh, la cagué GG Hasta ahora no sé Qué es el robo por tres Crack, todos los días explico Qué es el robo por tres El robo por tres es un avatar Y ya está Mmm Ya ven, como le dije Cuando mi compañero falla Yo fallo después No sé por qué, pero es Es un acto reflejo Que tengo ya Super hoy juegas con Maduro Y van a retras a siniestro Pues crack No lo sé Ahorita no tengo tiempo para retos Tengo que completar Los 60 corazones Y de ahí ya puedo hacer cualquier cosa Una vez que complete Los 60 corazones Ya puedo hacer cualquier cosa Por el momento Pues tengo que cumplir El reto Jugar partidas amistosas Pues no me da nada Crack Mmm Me voy a morir Chale wey Y el chico lloro No le apunta al fénix Y no sé por qué Ese fénix Ahora me puede violar En un solo turno Que tengo Blank Lo puedo jugar al fénix Si voy con Blank Y lo empiezo a enterrar El ángulo Así el fénix Probablemente No puede usar su ult Y si bajo lo puedo Bumgear Mmm Hostia Si puede usar Con ese viento El fénix Si puede usar El fénix Pero también Le puede dar A su compañero Así que está bien Azui ¿Cuál es ese avatar? ¿Qué error? ¿Cuál es ese avatar? ¿Cuál es ese avatar? ¿Cuál es ese avatar? A ver Búscalo en la tienda A ver Lo tengo ahorita ¿No? A ver Si hace eso Me va a bajar un huevo Pero también Le va a bajar A su compañero Porque está muy cerca Y aparte Que me va a hundir Hostia El problema Es que estoy muy cerca Me puede sacar la mierda ¿Cuál es este avatar? ¿Cuál es ese avatar? ¿Cuál es ese avatar? Ah, genial Así el Phoenix no pudo hacer nada Aunque pudo retroceder ahorita Ah, jaja, estás mal posicionado Aunque igual le cae A ver si es que el Chico Yoro le ponte en la cabeza Cuidado que ya voy a sacar ulti Y fue muy mal lección matar en ese instante Porque ahora el Chico Yoro saca super tiro al Cier Sí, va a sacar especial Miren, si hace super tiro al Ciel Saca especial en One Uy, no ha hecho super tiro al Ciel What the fuck Es que el problema es que me has atacado A ver, teóricamente Si es que se apegaba a mí Sacaba especial ¿Por qué? Por el tiro de lejos exitoso A ver, si es que tenía escudo Lo cual no era la ocasión Sacaba al tiro de lejos exitoso Pero como no tenía Chico Yoro te vas para en un sitio Bien, mató a su compi Genial Chao El problema es que ya me ha sacado la mierda Chale wey Es que hemos debido atacar al Fénix Dejar un Fénix con vida Con vientos tan fáciles Pues es un peligro Es un peligro Porque el Fénix saca ulti En dos turnos En tres turnos Como han visto Se va a automatar ¿En serio? Que asco Y el otro que tiene Malaite Pues GG 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 Aunque tengo mi Pony Aguantaré No, no voy a aguantar Si aguanto lo puedo matar No, no creo que aguante Es mucho Aparte que es escudo Yo soy escudo No, muero, muero, muero Estoy muerto Dudo que me pueda proteger el oso A menos que la falle Pero va a lanzar bala uno Bala uno Uy, a la pared ha apuntado Cuidado Bien 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 Ahí Thank you Ya la cagaste Al menos que me pueda bungear Me caga Puede Puede bungearme también Por gusto me vas a quitar el especial No tiene sentido El punto es que puede bungearme Con la bala dos Estoy bien al skin Ay, joder Que miedo De la bala dos Del oso Uff Ya, chico York Cuidado que me mates Puerco Y ahora ¿Quién ¿Quién se pone a hacer caras? Díganme ¿Quién se pone a hacer caras? Super Ya salió Dragon Ball En el Play Store Me lo dé Pues descarguetelo Vamos, chico York Por favor No me den No me den Mamadas Por favor No sé qué quiere hacer Chico York Maldita sea Ahí está Muy bien Perfecto No me den No me den No me den